Amigas y amigos de Somos Ángeles, una lectura relacionada con nuestra divina bichota, con nuestra querísima Karol G, qué alegría, qué emoción ver cómo es que esta mujer maravillosa hace lo que hace en cuatro oportunidades seguidas en el Santiago Bernabéu, es increíble, qué orgullo, de verdad que es cuando uno dice qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano como la canción, qué cosa tan increíble de verdad lo que está haciendo Karol G en esta época es único, es increíble, se le eriza a uno la piel viéndola cantar con esta otra cantante española divina con Amaya, es increíble, de verdad que es espectacular lo que hace la bichota Amaya Montero, ustedes saben las circunstancias por las que ha pasado y esa nobleza infinita, ese corazón tan divino de Karol G, que viene a decirle a esta otra mujer, usted que es una mujer grande en España, que es tan amada, no puede desconfiar de usted y viene a darle ese puesto, bueno, que ya tiene súper requete ganado en el corazón de los españoles, pero lo hace de una manera tan linda, o sea, ahí está la humildad de Karol G pintada, por eso esta lectura se hace indispensable en esta época para nuestra divina bichota, orgullo colombiano, en estos días se está hablando de Karol G de una manera increíble y cuando uno ve ese concierto, uno ve imágenes, ve a Sebastián Yatra, ve a Itana, ve a personajes famosísimos, todos gozándose de este concierto, la gente llenando estadios, como no lo ha hecho si no estoy mal, ni siquiera Taylor Swift, uno dice, Dios mío, que está pasando, que bendición que bendición para nuestra querísima bichota, yo le he dicho y hace un ratico lo hablaba incluso con una amiga, con Cindy Lou, y me decía, sí, sí, recordemos, hay personas que son vampiros energéticos, hay gente que nos absorbe energía negativa y cuando estamos con estas personas como que la cosa no arranca, como que no fluye y también hay gente muy linda, amistades, familia, incluso la misma pareja que nos regala unas energías tan bonitas que también nos regala abundancia de todas las maneras posibles, es como que los caminos se abren y los caminos se abren para nuestra querísima Karol G con este tour de mañana será bonito que cierra un capítulo importante en la vida de Karol G, yo la verdad mirando algunos videos decía increíble, en serio que uno se le pisa los pelitos de la emoción de ver a esta mujer hermosa cuando yo la vi aquí en Bogotá, tuve ese orgullo, tuve ese privilegio de ver a la bichota ahí en el estadio, el camping con mi hija, no se imaginan, yo ya lo, yo había hecho hasta el video del concierto, es una cosa increíble, el show de Karol G es una cosa espectacular, o sea, es una profesional que bien se ha ganado su puesto en la industria del entretenimiento, de la música, es una mujer que es demasiado buena lo que hace. Entonces, ir a el camping, la verdad es que es algo de lo que uno no se arrepentirá jamás en la vida, de un concierto único, así que bueno, vamos a mirar lecturas, mis amigas me dicen, Xiaomi, por favor, lectura, yo sé que has hecho una última lectura relacionada con la bichota, con Faith, pero por favor, después de todo esto que está pasando tan divino, que le espera a la bichota. Yo les he dicho que con respecto a Faith, Karol G viene a hacer algo interesante, ella lo he venido viendo desde hace algún tiempo, yo les decía, vienen a hacer ellos dos algo muy interesante a nivel musical, a nivel profesional, y esto va a ser también una cosa increíble, definitivamente Karol G todo lo que toca lo vuelve oro, esta canción de, que hubiera sido si antes te hubiera conocido, no, esta canción, o sea, todo lo que hace es una cosa, o sea, es una cosa de locos. Daniel Samper Pizano, un súper reconocido escritor colombiano, súper reconocido escritor colombiano, ha hecho una especial, menciona Karol G con respecto a todo lo que está pasando en estos días, que la verdad, como dirían los españoles, es para estar uno flipando, es increíble, es increíble lo que está haciendo Karol G, la verdad, es espectacular. Vamos a mirar en esta época, en este presente, wow, en este hoy, energías para Karol G, de verdad, que el nivel de envidia dirigido hacia esta mujer hermosa es una cosa increíble. La reina de bastos, miren esta carta, esta carta de la reina de bastos habla sobre una mujer como Karol G, que es una mujer sensual, una mujer hermosa, una mujer atractiva, dedicada al arte, una mujer que tiene un poder personal, un magnetismo increíble. Ella se come el escenario, aquí aparece Karol G, una mujer que tiene un magnetismo, una persona que atrae, que se le ha querido indilgar, que es satánica, que esto, que aquello, ustedes saben que la envidia a veces no va para más. Una mujer, hija de una familia paisa divina, súper, pero súper religiosa, súper católica, pero bueno, siempre le quieren meter cuentos a la gente famosa como nuestra querida bichota para quererla desprestigiar y no lo pueden hacer. Entonces, miren esta carta, la reina de bastos para Karol G, esta carta habla sobre definitivamente el poder personal, la atracción que genera Karol G en las personas, en sus seguidores y esa es una realidad. Karol G en el show montada en el escenario es una cosa increíble. Miren esta carta de la muerte, la carta de la muerte tiene que ver con un ciclo que termina. Algunos dirán, ay, sí o mí, pero es la carta tan rara, tan fea. No, esta es la carta que señala que se termina un ciclo en la vida de Karol G, con mañana será bonito, con estos colores, con estos dibujos, con estas imágenes, con estas canciones divinas, acaba este ciclo. Miren, es que es increíble como las cartas también nos hablan. Esta carta nos habla sobre ese ciclo que se termina para Karol G, una carta que nos habla sobre el final y el comienzo de algo, se está cortando con una tapa de la vida de Karol G espectacular, ha llorado, es emocional como yo también lo soy y cierra realmente como las grandes nuestra divina Karol G. Viene la carta de el loco y esta carta del loco como lo venimos venir y esto también tiene algo de misterio para la bichota, es una carta que tiene que ver con descubrimiento, que tiene que ver con exploración. Esta carta del loco es una carta que habla muchísimo, pero muchísimo, de muchísimas maneras posibles sobre exploración, sobre apertura, sobre revolución, o sea, esto de mañana será bonito, que fue tan bonito, que fue tan lindo, estas canciones icónicas, inolvidables, canciones que nunca vamos a olvidar de Karol G, vienen a cerrar un ciclo para abrir otro. La carta del loco tiene que ver con una bichota que claro, está saliendo de una etapa, pero es una mujer que es incansable, es una mujer a la que le vienen cambios, revolcones en su vida, interesantísimos cambios, pero cambios en positivo para Karol G, yo la veo bastante, bastante bien dirigida a un futuro siendo la reina ahorita a nivel latinoamericano, la verdad que la está rompiendo bastante. Karol G, la carta de la suma sacerdotisa, esta carta de la sacerdotisa para Karol G tiene que ver con imaginación, con escucha, con sensualidad y se me viene a la mente como energía, lo estoy sintiendo una mujer que está empezando a, en su corazón, a sentir la necesidad de ser mamá, la sacerdotisa, la sacerdotisa que tiene que ver con la escucha, tiene que ver con la imaginación, con la sensibilidad que todas las mujeres a veces sentimos cuando estamos deseosas deseosas de tener un bebé, estoy sintiendo esto que pudiera ser también referencia a la carta del loco que le estaba mostrando y es descubrimiento, ¿no? Exploración, cosas nuevas, yo les he dicho a ustedes que hay un compromiso ya entre este par de chicos que me parecen una cosa divina, encantadora, Karol G y Faith y esto va a estar significando en el futuro un matrimonio, yo lo veo, lo he sentido desde comienzos de año cuando yo estaba haciendo una lectura para la bichota, yo decía, bueno, este par no va a terminar así como así el año 2024, aquí viene una información finalizando así sea el año, pero ellos dos se van a estar comprometiendo y yo estoy viendo el tema del matrimonio, esta carta de la exploración, más esta otra que les estoy mostrando tiene que ver con ese sueño, esa ilusión de ser mamá Karol G, para que le prestemos atención a esto, el 2 de bastos, esta carta del 2 de bastos tiene que ver con elección, tiene que ver con energía, movimiento, acción, yo estoy viendo que Karol G ahorita viene con un revolcón y me remito nuevamente a la carta del loco, una mujer que dice bueno, yo ya he hecho este año lo impensable, lo que ella misma nunca llegó a pensar, llenar cuatro veces el Santiago Bernabéu, eso es una cosa increíble, es una cosa espectacular y ahí es cuando uno dice que viva Colombia, bueno, esta carta de la lección tiene que ver con que yo estoy viendo la verdad que ellos están empezando ya, cerrando un ciclo, vienen cosas muy lindas para ellos dos a nivel profesional, de ellos dos también, pero también veo de ellos dos como pareja, o sea, de ellos dos con un compromiso, una elección y veo que ya están empezando a sonar campanas de boda para Karol G, para Faith, ay Dios mío, miren esto, esto es una cosa que uno no puede creer, viene el 8 de espadas, esta carta del 8 de espadas tiene que ver con Anuel, no hay nada que hacer, tiene que ver con Anuel, sí o sí, pensando en exceso, bloqueado, obstrucción interior, un hombre que se siente la persona más desgraciada del planeta sin Karol G, un hombre que está en un conflicto interior tenaz, que no quiere que ella sea feliz con ninguna otra persona, ojalá que quienes lo rodean y quienes lo aman, quienes lo quieren, le digan, bueno, hágase una terapia, trabaje en usted, en suyo interior, porque es que sí veo muy desencajado a Anuel, y más aún con todo este, digamos, triunfo, que es una cosa increíble, para quienes critican a la bichota raticos, quienes la señalan, que esto, que aquello, pues miren, o sea, llenar cuatro veces un estadio, no lo hace cualquier artista, así que miren que qué bendición, que nuestra queridísima bichota está ahorita atravesando un momento tan lindo, pero es que le marca siempre a Anuel, y eso es lo que no me gusta, que él marca ahí, como con su obsesión, como con su tristeza, pero no, o sea, es un hombre que no pasa la página con respecto a Karol G, esto me preocupa raticos, me preocupa también, porque uno dice, Dios mío, ojalá que nunca se encuentren, ojalá que no estén cercanos, ojalá que Anuel nunca tenga que estar en sitios en los que esté, ojalá nuestra bichota con fe, porque es una energía muy densa, muy pesada, incluso también para él podría llegar a ser muy negativo el hecho de que él esté sintiendo cosas como muy fuertes, para él, para su salud mental, sobre todo, el rey de espadas, esta carta de el rey de espadas tiene que ver con un fate que en esta época tiene clarísimo lo que él quiere con respecto a Karol G, viene la carta de el rey de espadas para solucionar, qué significa solucionar alternativas, estrategias, decir, bueno amor, hemos estado esperando, tú haciendo lo propio, yo también haciendo mis presentaciones, porque el Fercho también está increíble, está imparable, pero él dice, espera un tico, toca plantear soluciones, toca plantear alternativas y estrategias, porque nos podemos pasar toda la vida de tour en tour, y muy lindo, y la plata, y el éxito, y la música divino, pero nosotros que veo que es como si en algún momento de estos tiempos venideros, fate le dijera a la bichota, bueno, tranquemos un poquito acá, paremos un poquito, porque vamos a pensar en nosotros, y vamos a pensar en nuestro compromiso, yo veo a fate muy dirigido a querer casarse con la bichota, y esto me encanta, él quiere tener una relación muy formal con una mujer que ama, y con una mujer que lo está amando a él mucho, por eso les digo que me parece que las energías están puestas, para que ellos sean muy felices, el cinco de espadas, bueno, esta carta de el cinco de espadas, habla sobre que en esta época, en este presente, Anuel, siente que el hecho de que la bichota esté siendo tan feliz, que esté triunfando de todas las maneras para él, se convierte en un reto, para asumirlo como una victoria por sentirse feliz por ella, o como una derrota por no estar con ella, y celebrar con ella la felicidad, dualidad, tristeza, dolor en el alma, es increíble, pareciera que no, pero como así después de miles de años, no mentiras, de miles de años no, pero si desde ya un tiempo largo, de que él tuvo dos hijas con dos mujeres, y luego con esta otra, y todavía no se haya logrado salir, es que miren, la verdad lo digo, y no porque sea colombiana, y no porque le tenga cariño a la bichota, así como también le tengo todo el cariño del mundo a nuestra queridísima Shakira, miren, Carolina tiene un corazón tan lindo, se siente, se respira la energía de ella, y lo buena que ella pudo haber sido con Anuel, es algo que no se olvida, cuando una persona ha tocado las fibras más hondas en el corazón de otra, es muy difícil que esa otra, que se ha equivocado, aparte de todo, con quien ha sido tan incondicional, es algo que no se olvida, la carta del emperador, bueno, esta carta del emperador, hablando de nuestra queridísima bichota, tiene que ver con amor, tiene que ver con belleza, tiene que ver con mucho poder, esta carta del emperador, aunque suena masculino, es la misma bichota, es lo que está representando este presente para Carol G, muchísimo poder, mucha abundancia, una mujer que está recogiendo todo el fruto de 15 años de trabajo, antes de ser la bichota ya, como tal reconocida, una mujer que lo ha trabajado mucho, la carta del emperador, amor, belleza, poder, y abundancia para Carol G, que es lo que le viene ahorita en esta época, que es lo que le marca en este presente a Carol G, vamos a mirar esto que todos tenemos ahí como la inquietud, bueno, y ahorita esto del Fercho, este proyecto nuevo, cómo es el asunto con Faith, porque todos estamos con este tema de estas canciones del verano, verano rosa, bueno, vamos a mirar cómo es el asunto con respecto a Faith y a la bichota, ahorita en esta época, en este presente, a nivel profesional, bueno, a nivel sentimental, veo muchísimo amor, se respira en el ambiente, en la Copa América estuvieron ellos siendo muy lindos, mucha ternura, mucha complicidad, a mi Fercho ya me cae divinamente bien, me encanta, tiene una voz muy linda, en la Copa América también se lució, vamos a mirar, vamos a ver energías para estos chicos, fíjense que cuando a ella le pasó lo del avión, cuando le pasó lo de este concierto, que estaba tan estresada, fíjense que yo estaba mirando mes tras mes energías, feísimas para la bichota, siento que ahorita, aunque pueda existir envidia, porque se siente también la energía de la envidia, veo que el camino está mucho más despejado para Karol G, es más, el apoyo energéticamente, hablando de su familia, las buenas energías, la buena onda, lo que yo les decía, hay gente que es vampira, vampiro energético, hay gente que es luz en tu vida, y esto puede estar significando que Karol G, a pesar de las envidias, está muy bien rodeada de personas que la aman, o sea, los más cercanos a Karol G son personas que la aman bien, una cosa divina, la llamada de la musa con respecto al tema musical, Karol G y Faith, o sea, algo muy positivo, una hermosa liberación, algo muy lindo relacionado con circunstancias que tienen que ver con, mañana será bonito, ya saliendo de allí para entrar a otra, digamos, a otra nota musical, con los pies bastante bien puestos sobre la tierra los dos, a nivel emocional, veo una estabilidad grandísima que esto les ayuda mucho, dispuestos a soltar miedos que tenían antes, celos por ahí, inseguridades, el despertar del león, miren, esto que viene para Karol G, para Faith va a ser algo así como la joya de la corona, algo que nos va a poner muy, muy, muy a tono con ellos dos de manera muy positiva, así como esta última canción, este último merenguito que ha sido increíble, entonces veo algo muy formidable para ellos dos, ellos dos tienen una visión muy clara, ellos son muy afines, este león con esta acuariana son muy, muy afines, veo que ellos están afinando, para que en el futuro sepamos de algo que les viene a ellos como una perfecta armonía, tanto en lo musical como en lo personal, algo que va a ser otro hit, que va a ser algo también fascinante, que va a ser algo alucinante para Karol G como Faith, fíjense que yo les estaba mostrando que ya veo campanas de boda, veo un compromiso cada vez más cercano entre ellos dos, veo un Faith que le está proponiendo a la bichota, que paren un poquito, que tranquen ahí un poquito, que todo ha salido muy lindo para los dos y que empiecen a organizar aquello que nosotros queremos que ellos organicen y es el tema que corresponde a un futuro matrimonio, eso es lo que estoy viendo para ellos dos en esta época, en este hoy, en este ahora, bueno ahora a nivel musical, les decía a nivel musical, ellos súper súper engranados, ellos dos en el área de la música, súper claro que viene algo muy positivo para ellos, vamos a mirar para nuestra bichota que viene a nivel musical en el futuro, pero miren que estoy viendo con esta carta del loco, que nuestra bichota ya va a empezar a pensar en una familia, eso es lo que estoy viendo después de este éxito arrollador, ver a Daniel Samper Pisano, este súper escritor colombiano, hablando de la bichota como lo hizo, la verdad es que uno lo llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, de mucha felicidad, vamos a mirar para nuestra querísima Karol G, entonces ya para finalizar energías relacionadas con proyectos que tienen que ver con música, yo pienso que Karol G ahorita lo que va a empezar a recibir es premios y premios y premios y premios y premios en esta época, miren esto que lindo, la grandeza para Karol G, los premios para Karol G, la grandeza, Karol G ha demostrado y va a seguir demostrando durante este año 2024, la grandeza y de que está hecha esta artista hermosa, esta artista paisa, venciendo obstáculos relacionados con enemigos, hay gente que le quiere poner, digamos que la pata como se dice vulgarmente aquí en Colombia, que quieren desacreditarla, hacerla quedar mal, pero no pueden, este Salmo 91 le queda de perlas a la bichota, menos mal que esa canción es una canción también de protección, vencer, Karol G va a estar venciendo enemigos a nivel musical, personas que a lo mejor, ay que tan linda y a lo mejor del mismo género, pero personas que le podrán estar sintiendo cierta envidia inquina y los enemigos están manifestándose, porque ahorita ya está subiendo como la espuma, eso si lo veo, igual ella con el poder de Dios va a seguir saliendo adelante, lo que les decía importante siempre San Benito en la vida, de nuestra bichota, que ella se cuide así como miren, yo siempre lo hago, San Benito como este contra que debe tener la bichota para lo que viene, porque miren, le viene muchísimo trabajo a nivel de música también, y lo que les decía la grandeza, una mujer que va a estar dada ahorita finalizando, o finalizando no estamos a mitad de año, pero lo que resta de este año va a estar puesta para cosas demasiado positivas, esto es lo que viene, esto es lo que hay, estas son las energías maravillosas y lindas para nuestra querísima bichota, que como les decía me gustó mucho lo que estoy viendo con relación al Fercho, y bueno recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones, y lógicamente también para que me regales comentarios relacionados con esta lectura, que como todas se hace con inmensísimo amor, y con mucho respeto para ustedes comunidad divina de Somos Ángeles, nos vemos pronto, los quiero mucho, chao.